Bueno, si es mi gente, bienvenido a mi canal de YouTube. Soy Ken Pepper y hoy nos vamos a buscar cosas en Ikea. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a tratar de acomodar el estudio, porque mira cómo lo tenemos. Pocos patas arriba. Hemos vendido ya el armario que teníamos aquí, lo hemos vendido. Aquí tenemos la luz con la que grabamos y todo lo demás. Y nada, esto lo vamos a mover a un lado, lo vamos a mover por acá. Y esto lo vamos a tratar de meter en una cómoda y vamos a pintar todo de nuevo. Para darle un poco más de lo que así que sea mucho más bonito, ¿vale? Y así arreglar ya la zona de lo que tenemos aquí, de todo lo que hemos comprado, de todo lo que hemos tenido, de todo lo que hemos ido recopilando con las cosas de los reviews y tal, y colocarlo en cosas más bonitas, en unas baldas, en toda esta zona aquí de la pared. ¿Vale? O sea, va a quedar súper chévere. Chris lo está currando un montón la churri. O sea, se han hecho bocetos y demás. Hoy vamos a ir a comprarlo. Y bueno, vamos a ver qué tal queda. Esto llevaron un par de días, o sea que tampoco es para ya. Pero bueno, vamos a hacer la grabación ya para que veáis cómo empezamos a hacerlo. Te he visto la cara. Es que... Sé que quieres eso. No. Quieres mejor, Dios. Y ahí donde está toda la gente también queremos justamente esa, este, este que queda debajo. A ver si no puedo pelear con los gustos. Hemos estado sacando cuentas y... 314 pavos, chavales. Y todavía vamos tirando. Hemos sacado un montón de cosas de dentro, lo hemos dejado ahí en pleno, en pleno pasillo de IKEA. Y pues nada, vamos a ver si no nos gastamos tanto. Pero... 314 pavos, ¿eh? Se nos va de las manos para hacer el estudio. Ya hemos terminado de comprar y nos ha salido todo por... ¿Eh? Eres una mujer pino. ¿Estás haciendo el pino? 300... 320, ¿no? Una cosa así me dijiste. Bueno, nos ha salido por 320 euros. Ahora nos queda pintar... Mmm, me encanta. La mujer pino no quiere salir porque come. ¿Mujer pino? ¿Qué dice? A ver hacia arriba. Ahora nos queda pintar... Lo que es la habitación del estudio. Pintarlo, montarlo todo. ¿Y qué más? Pintar, montarlo todo y empezar a grabar, ¿no? Y empezar a ganar lo que es lo que ha gastado. Y sacar beneficio. Sacarle beneficio. Nada menos. Gente, cuando vayan ahí a la IKEA, comprar esta... Esta cosa, tío. Comprar esta cosa. Está buenísimo. Son como rollitos de canelones. Como Cinnamon Rolls, ¿verdad? De canela, no de canelones. De canela, no de canela. Es que soy de Venezuela, pero a mí son canelones. No, también no. Me voy de canela. No. Canela fina. Venga, no, vamos. ¿Tú sí querés canela fina? ¡Nos vamos! Gente, mirad. Bueno, esto no, ¿eh? Esto no lo miréis. Porque esto realmente es todo lo que vamos a tener que meter en una cómoda que hemos comprado. Vale, pero no lo miréis. Ahora, mirad todo lo que hemos comprado. Hemos comprado matitas, funditas, cositas para el escritorio que vamos a poner, unos tuppers, aquí hay unas escuadras, cereberes, más matitas. Más cojines, más matitas, esto lo tenéis todos los youtubers, amigos, así que con lo cual, consejo, comprarlo. Pues hemos comprado un montón de cosas, ya sé que parece muy poco, ¿eh? Me voy a poner así para que lo vean, a ver, que ahora enfoca. Sí, parece muy poco, pero esto va a hacer que tome forma lo que es el estudio. Y ya estamos de vuelta en casa. ¿Qué es lo que pasa? Que iba a salir a correr ahora mismo, tenía series por hacer, desnivel, pero está haciendo un ventorral de 27 kilómetros por hora y está soplando por todos lados. Mira. Pero, dirás, vale, que paper, esto no se mueve, pero, mirad esto de ahí. Voy a quedar en casa, vamos a hacer los ejercicios aquí y lo que vamos a hacer es ejercicios de subidas, vamos a hacer series, pero vamos a fortalecer lo que son las piernitas, papi. Muy bien, hechos ya los abdominales. Pues hemos terminado de hacer nuestro entrenamiento del día de hoy, no hemos salido a correr, ya lo sabéis, pero, bueno, hemos hecho por lo menos lo que es abdominales, piernas, la hemos ejercitado, hemos hecho un poco de core y nos vamos ahora a la ducha. Una vez idos a la ducha, comer y mañana faenar. Hay que darle dinero a la cuenta, ¿vale? Para comprar cositas. El estudio ya lo tenemos, ya lo tenemos.